Son cosas que también íbamos a corregir evidentemente, que esto no viene por el resultado, vamos, que nosotros analizamos los partidos y este tipo de cosas hay que corregirlas, sí o sí. Pero no entiendo que se tenga miedo para jugar fútbol. Si tienes miedo no puedes hacer nada, no puedes jugar. O sea, si tú has hecho 60 minutos magníficos, tú tienes que seguir. Tienes que seguir y machacar el partido, irte a buscar el segundo. Se nos vuelven a escapar dos puntos importantes, como nos pasó con el mensajero y el equipo, pues, que son detalles que luego al final dos del mensajero, dos de Panarellas Pulido. Pues al final eso, cuando llega al final de liga, dice, hostia, me faltan cuatro puntos, me faltan cinco. Ahí los tienes, ahí los tienes. Los que has perdido el minuto 90 en casa encima, en casa. O sea, que son detalles que al final suman de cara al objetivo final y te lastran. Gracias.